Ella está en libertad de hacer valer sus derechos, repito, desconozco si fuese así la resolución donde se dice que se le priva de sus derechos políticos electorales, yo creo que eso tendríamos que comentarlo y preguntarlo a la compañera diputada y nosotros respetuosos, desde luego de las acciones que puede prender ella o en este caso el partido, si hubiese alguna sanción por algún incumplimiento a la normativa de nuestro partido. Pues que lo denuncie, que lo demuestren, que lo denuncie.